Tengo diferentes opiniones. Vale, ¿cuál es tu opinión en ese asunto? Pues, algunos saben muy mal, otros muy bien, otros a nada. Es que es... Depende, ¿no? Depende de lo que coma y tal. Claro, depende, depende. La piña yo creo que es verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad. A ti, por lo que veo, entonces, te gusta más para adentro que para afuera. Sí. ¿Para adentro siempre? Siempre. A ver, por preferir prefiero por delante, pero a Noel no está mal tampoco. Ah, que has experimentado también ya. También, sí. A mí es que siempre me han dicho que les pone mucho mi cara y mi mirada. ¿La mirada también como tu amiga? Sí. La mirada, vale. ¿Cómo describirás tu mirada? A mí me han dicho que la tengo agresiva. Celia. Zaira. ¿Cuántos años tiene? 19. 18. Perfecto. ¿Solteras o con 9 chicas? Solteras. 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 No, ¿solteras por qué? A ver. Porque no sirven para nada los tíos. ¿Te han tocado chicos malos o que no dan la talla? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, muy malos. Vale. ¿Cuál dirías que ha sido la peor experiencia que has tenido con un chico? Pues la primera y la última. Solamente has tenido una experiencia con un hombre. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que falló hoy? Uf, no se puede contar yo creo. ¿En serio? Sí, porque son cosas en plan, si tú lo ves y te lo imaginas, dices, qué pena. Ah, que es muy doloroso para ti contarlo, ¿te refieres? No, doloroso para mí no, pero ha sido doloroso en el momento que lo he vivido, pero yo que sí. Una vez me tiró una botella a la cabeza, por ejemplo, y eso, como eso, mucho. Claro, o sea, agresión, te agredió. Claro, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Te costó dejarlo o no? Sí, me costó mucho. Porque estabas enamorada, ¿no? Lo típico. Bueno, es que yo también era una niña muy loca, entonces claro. ¿Eso cuánto fue? ¿Cuándo eras menor o...? Cumpliendo los 18, menor y justo, al cumplirlo. Justo, ¿no? ¿Era por qué? Porque no valoran, no saben valorar la gente y las cosas. ¿Los chicos? No saben valorar nada. Vale, ¿por qué dices que no te han valorado los chicos? ¿Qué pasó? Pues que nunca dan nada y esperan que des todo, ¿sabes? ¿Como por ejemplo? ¿Qué es lo que esperabas mucho de un chico, por ejemplo tú? Sí, yo espero, yo espero mucho y luego no, no, no dan, no dan, no dan, no. Vale, ¿y tu peor experiencia con un hombre así como tu amiga, cuál dirías que fue? Yo es que he tenido experiencias muy malas. ¿La peor de todas? ¿Cuál dirías? La peor de todas. Pues es que no sabría ni decirte, no sabría ni decirte. ¿En resumen, más o menos? De dejarme tirar en la calle e irse por ahí, ¿sabes? No sé. En plan, yo que sé, te ven mal, te dejan ahí tirar en la calle y se van sus amigos. ¿Y tú cómo? O te pegan, también. ¿También te han agredido? También, también. ¿Pero físicamente te han agredido? Los hombres, sí. ¿Tú cómo reaccionaste cuando te dejó tirar al chico? ¿Que cómo reaccioné? Pues nada. Me senté ya a llorar. Ya he solucionado a todos los problemas de la vida. Terminaste con el chico, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. ¿Pero antes de que pasara eso o después? Después, después, mucho después. Mucho después. ¿Te costó? Me costó mucho. ¿Los chicos tóxicos les gustan o no? Quiero decir que no, pero sí me gustan, sí me gustan. Ese es el detalle. ¿Los chicos tóxicos les gustan o no? Quiero decir que no, pero sí me gustan, sí me gustan. Ese es el detalle. Pero no tal como hemos vivido, ¿sabes? Claro, ese es el detalle. Claro. ¿Por qué te gustan los chicos tóxicos? ¿Por qué me gustan? Porque da chicha, da... Pues porque también lo somos nosotros. Da juego. También lo somos nosotras. Ah, que son chicas tóxicas. No. ¿O no se consideran chicas? Bueno, yo sí. ¿Tú te consideras una chica tóxica? Vale. ¿Por qué te consideras una chica tóxica? Pues porque... Porque es mi personalidad, de siempre. ¿Ha sido sí siempre? Sí, porque yo me he criado con mi primo, por ejemplo, desde pequeña, entonces siempre él ha sido celoso conmigo, me lo ha pegado. De siempre, desde pequeña. No sé, yo creo que no soy tóxica, no sé, que hagan lo que les dé la gana, pero... Si me pierden, me pierden ellos, yo no pierdo nada. Ya está. Ya lo tienes claro, ¿no? Yo lo tengo muy claro. Para que te entre un chico por los ojos, ¿qué es lo primero que te fijas? Tú. En su piel y en los dientes. O sea, la piel, ¿te refieres al color de la piel o qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo tiene que ser el chico para que te guste? Morenitos. Muy morenitos. Muy morenitos. ¿Te refieres qué tipo de moreno? ¿Como los latinos o qué? No, latinos no, moros. ¿Como los moros? O sea, más oscuro, ¿no? ¿Te refieres? Bueno, los latinos yo creo que son más oscuros, ¿no? ¿Sí? Ahí van, creo. Yo creo que son iguales, la verdad, pero me gustan más los marroquís. ¿Te gustan más los marroquís? Vale, ¿por qué te gustan los marroquís? Por su acento, su, no sé. ¿Y ese fue el chico que te agredió? Sí. Ya. ¿Cómo te gustan los chicos a ti? A mí, que sean así canallas, ¿sabes? Que tengan su puntito. Así me gustan. ¿Como tu amiga también, moros o cómo te gustan? No, a ver, a mí me gustan más payos. Así, pero que sean así... ¿Españoles? Españoles, claro, sí, españoles. ¿Españoles morenos o... Moreno, moreno. Los rubios no me gustan. Que sean así altos y que, no sé, que tengan su chispilla. Claro, sí. ¿Y dinero también o no? Hombre, si tiene dinero suma, pero no es lo importante. No es lo importante. ¿No importa mucho eso? A mí no me importa. ¿Importa el dinero? A mí tampoco. ¿El lugar más loco donde lo has hecho, cuál ha sido? En un garaje. Vamos, es que no sé. Ahora que se me ocurra... ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa despe? ¿Bien? Bien. ¿La repetirías o no? Pues normal. ¿Normalita era, mejor dicho, digamos? Es que yo nunca he tenido... O sea, yo nunca lo he hecho así en un sitio, por ejemplo, como me hubiera gustado a mí. A ver, lo he hecho en sitios locos, pero... ¿En dónde tú...? ¿O cuál es tu fantasía, así, a futuro? En una laguna, con buenas vistas. ¿En una laguna? Sí. O en un río, pero con buenas vistas. ¿Has pensado ya que río o no? No. ¿O que surja? Claro, en plan... Yo quiero... A mí me gusta ver sitios. Y ahí, pues ahí. ¿Y tú, el lugar más loco? ¿Dónde lo has hecho? Un tobogán. ¿Un tobogán? Un tobogán de niños. Un tobogán de niños. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Curioso. ¿Sí, sí? Curioso. La primera vez que me lo dicen. Pues yo un tobogán. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa impresión? Pues curiosa. No sé, rápida, curiosa. Ah, rápido. Rápido. Rápido y curioso. Es como la película, ¿no? Sí. Fast and Furious. Fast and Furious. Fast and Furious. ¿Así fue así? ¿Totalmente así? ¿Pero por qué? ¿Por qué? El chico no aguanto mucho. Menos Furious que Fast. Menos Furious que... ¿A ti te gusta Furious y Fast o cómo te gusta a ti? Furious. El traga-traga. ¿Cómo te gusta a ti? Furious. O sea, fuerte. Fuerte. Duro, salvaje. Sí. ¿Vale a ti? A mí. Pues también. ¿Lo mismo? Sí, sí. Si es que si no, pues no te da virilla la cosa, ¿no? Chicas, ¿cómo se consideran en la intimidad? ¿Pasivas o dominantes? Dominantes. Tú dominantes. O sea, tú quieres dominar al hombre. Ah, no, entonces pasivas. Ah, claro. Te dejas llevar, mejor dicho. Sí. ¿Quieres que el hombre tome las riendas, no? Sí. ¿Por qué te gusta más? Pues porque, no sé, siempre ha sido así. ¿Por qué te has dejado llevar? Sí. Nunca he sabido yo hacer las cosas para... La iniciativa, mejor dicho. Sí, eso, eso. ¿Pasiva o dominante? Yo depende. Depende del chaval. ¿Te adaptas mejor? Me adapto al chaval. Si tuvieras la oportunidad de elegir, ¿qué te gustaría más? Es que depende, porque hay algunos que digo, domíname. Otro que te digo, domino yo, ¿sabes? Ah, ¿te das cuenta? Cuando un chico, puedes dominarlo y cuando no. Pues cuando tiene cara de muy canalla, no puedo dominarlo yo. Claro. No puedo, si tiene cara de malo, no. O sea, preferirías que te domine, mejor dicho, porque te gustan los canallos. Sí, eso sí. Entonces, serías pasiva, ¿no? Mejor dicho. Sí. La milk, ¿qué opinan del sabor? La milk. Sí. No, 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 no tengo opinión porque nunca la... Yo tengo diferentes opiniones. Vale, ¿cuál es tu opinión en ese caso? Pues, algunos saben muy mal, otros muy bien, otros a nada. Es que es... Depende, ¿no? Depende de lo que coma y tal. Claro, depende, depende. La piña yo creo que es verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad. O sea, que es cierto eso. Sí. A ti, por lo que veo, entonces, ¿te gusta más para adentro que para afuera? Sí. ¿Para adentro siempre? Siempre. Vale. ¿Por qué te gusta más? ¿Por el sabor o por dar a placer y eso? No sé, porque tampoco me gusta... Espérate, que lo escupo. No, no. Entonces... Es como que corta el rollo, ¿no? Sí. Digamos. O sea, ¿te gusta más complacer al chico? Sí. En ese sentido. Sí. Más que nada, ¿por el sabor, digamos, o por eso, simplemente por...? Sabor, a ver, hay algunos que digo, te lo escupo a la cara, pero no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. ¿Te ha tocado uno que era malísimo el sabor y te ha dado ganas de devolvérselo? Sí, 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 sí. Pero horrible, horrible. Madre mía. ¿Y en tu caso? No. No, no, no lo has probado. En plan, no. Sí me gusta, pero nunca me lo tragaba así. En plan, para adentro, como decís vosotros. Claro, para adentro. Ni tampoco la he catado, ¿sabes? Yo siempre he sido muy escrupulosa, entonces... Sí, sí, dime, dime. Ese escrupulosa conmigo misma, para hacerlo con los demás también. Bueno, cada uno ahí tiene sus cosas, ¿no? Claro. Es normal. A ver, por preferir, prefiero por delante, pero a Noel no está mal tampoco. Ah, que has experimentado también ya. También, sí. ¿Qué tal, qué tal esa experiencia? Pues depende. Hay chicas que dicen que duele, no sé qué, o que no lo quieren probar. Es un dolor que gusta. Es un dolor que gusta. ¿Las entero, no? Sí. O sea, que te gusta, mejor dicho. Sí. ¿Del 1 al 10 cuánto le pones a esa...? Del 1 al 10. ¿A esa canción? Un 7. Un 7. ¿Ese remix, un 7? Un 7 al remix. Sí, bien, está bien. O sea, si te lo piden, mejor dicho, no tendrías problema. No. ¿Tu pose favorita? ¿Cuál dirías que es? Pues, ¿y cómo lo digo para que no...? No, eso lo puede decir yo, creo. Pues a 4, ¿no? Es mi debut. A 4K. Claro, a 4K. Sí, mi debut. Se ha equivocado de entrevistador. Se ha equivocado de programa. ¿Cuál es tu pose favorita? 4K. ¿A mí a 4K? 4K. Siempre alta definición. Siempre alta definición. Vale, pero ¿por qué te gusta más a ti? Porque, no sé, yo lo siento más. Lo siento más, no sé si... No, tampoco voy a hacer gestos raros. ¿Te gusta, no? Sí. ¿Siempre a lo salvaje? Sí. Que rebote, que haya rebote. Que rebote, que suene. Que suene. ¿Cómo tiene que sonar, a ver? Pues... Ahí, ahí, como aplausos. Eso, eso. Claro, claro. Como aplausos. Flamenco, flamenco. Eso, ahí está como el flamenco, ¿no? ¿Tú también como flamenco? Sí, la verdad. ¿O bailar flamenco? Sí. A mí también me gusta así, la verdad. Mucho masoquismo para nosotras. ¿Sí? Ah, les gusta eso. ¿Cuál dirías que es el mejor tracataca para ti? ¿El borracha? ¿El de reconciliación? ¿Cuál dirías que es el mejor? El de reconciliación, yo creo. Borracha. Vale. A ver, primero tú. ¿Por qué de reconciliación? Pues porque tú cuando perdonas a una persona y vas ahí a chingar, pues... Pues lo sientes mal, lo haces con más ganas, ¿no? Porque ya estás liberado de ese mal que tienes con esa persona. Te has quitado el estrés. Claro, exactamente. Y ahí te quitas totalmente, ¿no? Sí. Te liberas, te sueltas el pelo y todo. Sí. Perfecto. O sea, ¿cuál te gusta más? Borracha. ¿Por qué? Porque pienso menos en las consecuencias. ¿Lo das todo o no? Lo doy todo. O sea, te entregas totalmente. Totalmente. ¿Cuál dirías que ha sido la última vez? ¿La última vez? ¿Mía? Sí, sí, la tuya, claro. Hace dos días. ¿Hace justo? ¿Hace dos días? Sí, dos días. ¿Y qué tal? Bien. Un saludito ahí para los seguidores. Un besito. ¿Parte de tu cuerpo que te gusta más? La cintura. La figura, mejor dicho, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué crees tú que atrae más a los chicos de ti? Mi mirada. La mirada. Dice mucho. ¿Cómo la describirías? Pues, ¿cómo la describiría yo? Si tuvieras que describirla, ¿cómo es esa mirada que tanto le gusta a los chicos? Pues, exacto. Salvaje. De un animal, de un animal. Una mirada de fiera, ¿no? Sí, salvaje. De gata fiera. ¿Pero te lo han dicho los chicos? Sí, sí, me lo han dicho. No soy yo la que me lo digo. Vale, perfecto. A ver, a la rubia, ¿parte de tu cuerpo que te gusta más? La cara. La cara. La cara. ¿Y parte de tu cuerpo que crees que atrae a los chicos más? A mí es que siempre me han dicho que les pone mucho mi cara y mi mirada. ¿La mirada también como tu amiga? Sí. La mirada, vale. ¿Cómo describirías tu mirada? A mí me han dicho que la tengo agresiva. Una mirada agresiva. Agresiva. ¿Te lo han dicho los chicos eso? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque les intimidas o qué? No lo sé. No lo sé. ¿No te lo han dicho nunca? O sea, la... No sé si les intimido o no, pero que yo sepa no. La rubia. La bolita ahí. Ahí para que el lowfit, para que se vea el lowfit. Eh, no, escúchame, no hay que lucir vestido. Venga, luce, lo luce. Es que si no, no tiene sentido. Nada. Escúchame, mira, mira como los tibitos. Ahí está, venga. 4K. ¿Para que se vea el lowfit? 4K. ¿Sí? Para que se vea mejor. Como tú quieras, como tú quieras. ¿Cómo quieres tú? ¿Así? Así. Eso, lowfit. Ahí. Ahí, perdón.